Ana y Víctor, su matrimonio en una mentira. Vale, quiero a don Víctor, pero no me satisface. He conocido a otro hombre. Su nombre es don Álvaro. Puedes ir en paz, hija. Amén. Mujer, ¿a dónde vas a estas horas? A dar un paseo. Víctor, ambicios. Álvaro, un don Juan. Ana, tú y yo siempre nos hemos llevado muy bien. Lo sabes, ¿no? ¿Estás loco? ¡Ana, no! Pero la mentira no durará eterna. Tu mujer, estás loco. ¿Con quién? Con don Álvaro. Eres una fulana. ¿Fulana yo? ¿Qué desfállatez? Nunca olvidé casarme contigo. No. La lucha por el amor de una mujer. Don Álvaro. Don Álvaro.